¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Aquí hay algo. Parece que el cartel tiene un laboratorio de coca a bordo de un barco pesquero reconvertido cerca de Campoana. Es justo lo que buscábamos. Destruir el laboratorio o presionar al emisario, obligándolo a dar la cara. De hecho, sí. Por lo... Que al final... Entiendo por qué gusta y tal, pero... Ya van a empezar a pelear o van a seguir con sus mamadas. Han trabajado mucho, compañeros. Esto es, como se dice, el principio de una bella amistad. Claro. Supongo que se podría... Decir así. Lucharemos hasta el final, Palk. No lo dudo. Y cosecharemos lo que sembremos. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Pues no lo descarto para nada, pero... ¿Hasta entonces? Aprovecho. Aprovechemos Muy bien, imbécil. Has atropellado a un cibre. ¡Ay, Dios! Otra vez, ¿no? Tu puta madre. ¿Estás conmigo? ¡Voy para allá! ¡Hostia puta! ¡Cero sospechas! ¡Coño! Ahora te leo. ¿Un segundo? ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Registremos el camión! Vale, lo acabo de leer. Y eso va a pasar cada vez más veces, tío. Es que ahí está la cosa. Es que... En vez de ir para adelante, cada vez vamos más para atrás. Pero literalmente, cada vez vamos más para atrás. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No. Gracias. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. ¡Carajo! ¡Nos están afectando! ¡Cúbranse! ¿Saben que estamos aquí? Pero es que, joder, literal. Esta es un puto local de estudio público, hermano. Y que sí, os pillé por si alguien se pone... Pero que tenéis casi 18 y, literal, 10 teclas de tener un porfolio penal. ¡Total! Y eso... Que a lo mejor te piensas que son cosas de allí, ¿eh? Pero que eso pase en España también. ¿Sabes? O sea... Que el problema es general. En todos los sitios. Y... Da mucha pena. Bueno, aquí no es legal tener absolutamente nada, ¿eh? A la mínima que tengas cualquier cosilla, ya la poli y... Tal. Pero es que hay mucho pasotismo. Hay mucho pasotismo. Ah, vale, es que has dicho legalidad. Creo... Creo que... Ahí te ha dado un quiebre mental. Creo que... Creo que decías normalidad. Lo que querías decir. Lo que querías decir. Gracias por ver el video. 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 Y soy el primero que a mí me flipan las armas, eh. Me flipan los cuchillos, me flipan las navajas, las espadas, los hachas. Las pistolas, escopetas, fusiles, subfusiles, rifles... A tomar por culo. Vale. Pero también soy el primero el problema que eso... que eso lleva, ¿sabes? No. 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 Y es posible Y yo por eso Tengo mucho cuidado también con Con cosas que hago En mi vida cotidiana Porque a mi me gusta mucho largar Y yo sé que un día de estos Si me gano El enemigo que no tenga que ganarme Yo sé que ese día no vuelvo A casa Sabes Yo sé que ese día no vuelvo Porque esto funciona así ¿Qué vergas? ¿Quieres arreglar? ¿Qué vergas? ¿Qué miramos de espera? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles que en banda ¡Dispáren! ¡Abrir fuego! ¡Despejado! Vale Hay que tener cuidado Ese es el resumen Hay quien enfadas Hay quien le faltas el respeto Con quien hablas Son cosas que uno Tiene que tener cuidado ¿Qué hacemos? Parece la ubicación De un laboratorio de pasta de coca De Okoro ¿Quieres destruirlo? Por supuesto Cuanto más... Toquemos las operaciones del emisario Más lo presionaremos Para que salga de su escondite Ya estoy, vamos ¡Huido! ¡Huido! ¡Sí! ¡Fuera del coche! ¡Ahora no me lo pongas más difícil! ¡Tienen refuerzos! A ver, pero yo me he movido mucho... ...en la noche. ¿Sabes? O sea, yo me refiero más en el aspecto de... ...salir. ¡Hola! Claro, yo me refiero a eso. A situaciones sociales. ¡Mamoría! 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 Porque yo... Yo encima nunca he tenido problemas para moverme. Por ningún ambiente. Nada, si en la noche aquí no sale nadie y yo no voy a pillar el puto tren para la ciudad, que me hagan la del pinchazo bolsillo y chao. ¡Ya! Yo siempre lo he tenido la broma de que yo me la juego mucho. Yo... Yo siempre he tenido la broma de que yo me la he podido hacer nada. Siempre he tenido la broma de esa. Porque... Que luego yo soy el menos social, eh. Luego yo soy el menos social, eh. Luego yo soy el menos social. Porque a menos que se me acerquen A mi, yo es como Joder mierda Y no me acerco Si, yo tengo A varios amigos que o les han robado O les han Intentado robar, pero han sido más rápidos Corriendo Y no me acerco Una vieja fotografía De la doctora Katrin Shever Antes de que la conocieran como La gringa, era una idealista Vino a Bolivia a ayudar a la población Y trabajaba Para manos por Bolivia Joder pues Lo bueno de mi barrio es que literal es una carretera ancha Y me, y te puedes meter En un puto spring Que no veas Yo igual Yo lo, lo bueno De hecho lo bueno que tiene mi Donde yo vivo Es, es irónico porque es Es justo lo contrario O sea, para llegar a A donde yo vivo Es algo super ancho Pero Lo mío está lleno de callejuelas Muchísimas callejuelas Muchísimas ¿Qué pasa? Que me las sé de memoria Así que en el caso De que no me sienta seguro Callejeo Por donde sé que Hay gente Y Es un camino seguro ¿Qué pasa? las farolas te traicionan ¿por qué? ¿hay apagones o qué? ¿o a qué te refieres? vale, sí eso pasa aquí a veces el lugar teniente se escapa ya, 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 ya bueno, yo tengo una parte para llegar a mi casa en la cual, literal enciendo linterna para no morir atropellado básicamente porque quizá llamar la atención no me agrade pero pero que me pase un coche por encima tampoco es una extraña manía que tengo no sé no me gusta que me pase por encima vehículos la atención no me gustan la atención no me gustan la atención Gracias por ver el video.